Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer unos soniditos de ASMR Espero que se relaje y la pasen bien Comenzamos Vamos a hacer ahorita el club Véganse, voy a usar otra Como quiero ver Una en cuenta Aquí está, este está mejor Perdón No, este no me gusta Vamos a ver que podemos utilizar Está bien así, vamos a usar las manitos Relate Relate Una vez más Aquí vamos También jueves, sí, yo creo que sí Otro más, el último Ok chicos, hasta ahí Los vemos hasta la próxima Chao, hasta luego No, 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 no